Doctor, como esta frase, yo soy de los que creo que hay frases que marcan la historia, hay frases que se generan para grandes titulares. Una frase que marcó la historia venezolana, la historia contemporánea, la dio usted en el año 2002. Aquí hay un golpe de Estado, el presidente está secuestrado. Lo hizo en vivo frente a los medios de comunicación, algo que además sirvió para que el pueblo venezolano entendiera que era lo que estaba ocurriendo en 2002 durante un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Hoy quien ocupa el cargo que usted ocupaba en ese momento, la Fiscalía General de la República, hoy la doctora Luisa Ortega, hace algunos días pronunció una frase distinta, pero que también ha servido para titular muchos medios. La dio en el Wall Street Journal. La frase fue, no se le puede exigir al pueblo manifestaciones legales o pacíficas cuando el Estado viola la legalidad. ¿Qué hay de cierto en una frase como esta? En la actualidad, además con el conocimiento que usted tiene de haber ocupado el cargo en una época tan difícil como la del 2002. Yo quiero responderte la pregunta de la manera más amplia posible. Primero, yo quiero decirte que yo le tengo afecto a Luis Ortega. Debo empezar por allí. En segundo lugar, que le tengo mucho afecto a la Fiscalía. Es muy difícil desvincularte de una institución que te sirvió para crecer en lo personal y para ayudar a crecer un proceso que ha sido, digamos, la aspiración tuya de toda tu vida. Porque yo fui chavista antes de que Chávez existiera. Yo estuve en un proceso revolucionario muchísimo antes de que Chávez existiera. Entonces, cuando tú avizoras que desde una institución tú puedes ayudar a construir ese proceso, no es posible que tú te salgas de esa institución y no te la lleves consigo. Claro. Entonces, a mí me preocupa mucho en este momento la Fiscalía. Y me preocupa por varias cosas. Recuerda que en ese momento que tú haces señalamiento, 154 fiscales pidieron no solamente mi destitución, sino mi cabeza. Porque yo di esa declaración. Y ninguno de esos 154 fiscales fue destituido. Ninguno. Algunos me han dicho, es una barbaridad, como no lo destituiste, como no saneaste la Fiscalía. Yo me sentía con la obligación de no dividir la Fiscalía. Y prefería estar allí y controlar la Fiscalía. En la Fiscalía, esa gente no ha desaparecido. Posiblemente ha crecido. Y tú tienes dos corrientes internas. Una institucional que camina sobre cáscaras de huevo, con mucho temor. Y una antiproceso revolucionario, antichavista, con una concepción absolutamente conservadora del derecho, de las instituciones y del futuro, que además no es simplemente conservadora, es antirevolucionaria. Y ese antirevolucionario pretende fundamentarlos en normas jurídicas y en exquisiteces jurídicas, en reflexiones jurídicas. La Facultad de Derecho de la Universidad Central, donde yo me gradué, ha tenido unos decanos que han sido símbolos de ese conservadurismo jurídico. Y que siguen estando allí como estatuas de sal en la Facultad de Derecho. Bueno, eso, la Universidad Católica, te forma además un pensamiento muy comprometido contra la evolución del país. Correcto. La Universidad de Santa María te lo forma desde una universidad privada. Entonces, esos que salen de la Universidad Santa María, de la Universidad Católica y de la Universidad Central de hoy, no la de antes, son los que están en el Ministerio Público. Y allí hay un juego de presiones, en donde quien no habla es el que piensa que este proceso es un proceso de avance hacia el país. Ahí te dirigen con las direcciones y con los fiscales, los más audaces, los que no son corruptos, porque también tienes un amplio espectro de corrupción interna, que no es fácil curarlo, ni para ella ni para mí. Pero quienes no son corruptos, entonces juegan a manejar la fiscalía, a orientar la fiscalía. Yo tengo el temor en este momento de que Luisa haya caído en las redes de los antirevolucionarios. La declaración inicial que dio de la ruptura del hilo constitucional es algo que no tiene sentido, porque tú no puedes hablar de ruptura del hilo constitucional cuando la Asamblea está allí y no fue disuelta, cuando tienes una libertad de expresión, cuando ella tuvo la oportunidad de decir eso. Entonces, bueno, no hay ruptura del hilo constitucional. Además, doctor, disculpe que lo interrumpe, sirvió para que el sector más extremista de la derecha iniciara todos estos ataques de violencia, fue esa declaración. Sí, y la han disfrazado un poco sobre la base de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo pretendió quitarle la inmunidad a los miembros del Parlamento, a los diputados, pero pretendió, no se la quitó. Además, contra eso, quien debió actuar fue la fiscalía, porque yo, siendo fiscal, hubiera solicitado inmediatamente un recurso de interpretación a la sala para saber hasta dónde llegaba su alcance. No, tuvo que ser el presidente de la República quien lo instrumentara a través de una institución que también esté en la Constitución, para que la sala reflexionara y dejara sin efecto parte de una decisión que había tomado. Yo creo, yo lo lamento mucho, porque esto puede dividir la fiscalía, pero además puede dividir el país, puede crear una situación de crisis en la cual me parece que el gobierno se ha manejado con muchísima sensatez. El gobierno no ha caído en el juego de las provocaciones, ni con el Parlamento, ni va a caer tampoco con una institución como la fiscalía. Pero el negarse a asistir a la Comisión Presidencial para esbozar sus tesis, cualquiera que fuera, no nos iba a preocupar que ella dijera que lo que ha dicho, que bueno, que la Constitución no es mejorable, pero no solamente dijo eso, dijo que era necesario un referéndum, eso no es verdad, no es necesario un referéndum, ya lo expliqué, pero dijo además que la constituyente profundiza la crisis política, no, lo que profundiza la crisis política son las actitudes como la de ella. A mí hay algo que me genera suspicacia, mi doctor, ¿por qué ella misma no revela el contenido de ese documento de respuesta a la Comisión y termina siendo revelado por un actor político como Capriles Radonsky? Al menos en lo que usted puede pensar o suponer sobre eso que ocurrió. Yo no quiero especular porque yo, insisto, yo le tengo mucho a fe, y yo no quiero especular realmente nada contra ella. Es más, quiero confesar algo aquí que yo no sé si es conveniente que lo diga, pero cuando yo llegué de Europa, lo primero que hice fue visitarla. Antes de ir a la Comisión Presidencial, lo primero que hice fue visitarla y hablar con ella. Hola, Ulisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la Fiscalía? ¿Cómo está la situación aquí internamente? Y estuvimos conversando su declaración inicial. Ella me hizo algunos planteamientos importantes, que yo la entiendo, porque yo sé que la Fiscalía debe ser un órgano de control de la institucionalidad y que la Fiscalía debe ser independiente, que la Fiscalía debe formar parte de una institución que dé seguridad y que dé autoridad y que dé respeto. Yo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es cuando tú te incorporas, además de lo institucional, te incorporas a un debate político y asumes dentro de ese debate político una postura, porque eso sí puede ser peligroso para el país y para la Fiscalía misma. A mí me llama mucha gente de la Fiscalía. Yo sé que la Fiscalía en este momento está ardiendo por dentro. Y sé, porque me lo dicen, que hay una gente que tiene el control de la Fiscalía y no se refieren a ella, que tiene una opción antigubernamental, anticonstituyente y antirevolucionaria. Me lo dicen. Es más, la propia vicefiscal, que salió hace 25 días, 26 días, que estaba allí al frente, salió por esas razones. Yo estoy en desacuerdo con la Fiscal. Y bueno, prefirió o renunciar o que la sacaran de allí. Entonces, yo creo que todavía es tiempo de reflexionar. Yo le hago un llamado a una institución que me duele, a una institución que para mí es muy importante, que es importante para el país, que es importante para el proceso de pacificación del país. Yo le hago un llamado a esa institución a que recapacite, que reflexione, que necesitamos instituciones sólidas, fuertes, solventes. Y que la única manera de resolver las cosas en este país es asumirlo como asumió Chávez el golpe, el supuesto golpe de Estado que dio. Soy responsable de eso y asumo la responsabilidad. Volveremos, luego tendremos otra oportunidad, etcétera, etcétera. Pero asumió la responsabilidad. Nosotros tenemos que asumir las responsabilidades de nuestros actos y de nuestros hechos y no escudarnos. La Fiscalía no es una institución para jugar a la candelita. Después de la presidencia de la República, creo que es la institución más difícil que tiene este país. Porque tiene que ser absolutamente independiente, recuerda las garantías de los ciudadanos y es un factor de equilibrio fundamental para el país. Por eso, insisto, yo pido que recapaciten dentro de la Fiscalía, pido que reflexionen y pido que asuman una responsabilidad para conducir el país hacia la paz. Las investigaciones que realiza la Fiscalía las hace con el CIPC. El CIPC es el Poder Ejecutivo. Yo quise que el CIPC lo tuviera la Fiscalía. Se lo pedí al presidente Chávez. No me lo dieron. Pero hay investigaciones del CIPC y hay investigaciones de la Fiscalía. Es posible que las investigaciones, porque las investigaciones que hace la Fiscalía no son palabras de Dios. Tú haces una investigación. Esa investigación no es una prueba. Es una investigación. Se va a convertir en prueba cuando lo lleves después al órgano jurisdiccional. Porque la característica fundamental de la prueba es lo contradictorio de la prueba. O sea, en la prueba tú tienes la oportunidad de tener dos visiones y dos versiones. Esas dos versiones son las que te van a dar, las que van a hacer que el juez califique el hecho como un hecho determinante. En este momento lo que estés precalificando. Me preocupó mucho cuando hoy pretendió atribuirle con una sola experticia de la Fiscalía los hechos con los cuales falleció una persona de apellido Pernalete. Correcto. Que pretendió atribuírselos a la Guardia Nacional. Pretendió atribuírselos incluso con una especie de bomba lacrimógena. Además sacó un cartucho y lo mostró una cosa... Correcto. Y entonces, yo creo... Además la vi muy nerviosa. La vi un... Ella no es así. La vi muy desorganizada. Alguien desde afuera le hacía seña y ella iba diciendo cosas. Entonces, creo que la están apuntando mal. Que le están dando malos consejos. Y si es así, que lo diga. Reflexione. Y si no es así, que también lo diga. En este caso, el joven Pernalete, ¿ese es el papel de la fiscal o de un fiscal? Salir en una declaración pública frente a medios de comunicación a acusar a un cuerpo de seguridad, a acusar, por ejemplo, a algunos medios o algunos programas de televisión de manipular videos, o es un papel que le correspondía a los tribunales de la República? Mira, la función del fiscal no es esa. Del fiscal general. Esa es la función de un fiscal que lleva una investigación. El fiscal lleva su investigación. Y una vez que lleva la investigación, le puede informar al fiscal general. O al fiscal general le puede preguntar, ¿y qué resultó de la investigación tal cosa? Y esa investigación la lleva e imputa ante un tribunal, a los sujetos activos de lo que él cree que es la comisión del delito. Y el tribunal, entonces, abre un procedimiento para determinar con esa imputación, si la imputación califica o no un hecho. Ellos han precalificado un hecho, no calificado. La calificación la hace el tribunal, ¿correcto? Entonces, es hasta suspicaz, se crean suspicacias con una declaración de este tipo dada por el fiscal general. Pero aún más, yo te diría otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay unos hechos notorios absolutamente en el país. El mítin que dio Capriles Radosky, las expresiones con que lo dio al presidente de la república, el coro de voces de la gente que lo oyó, que descalificaron, digamos, con el insulto más grande que puede haber en Venezuela para alguien, al presidente de la república, amarita una investigación. La toma de San Antonio de los Altos amarita una investigación. La utilización de niños. La utilización de niños, que es bueno eso que acaba de decir, porque es la protección de los adolescentes, niñas, niños y adolescentes. De eso no se pronuncia la fiscal. La utilización de los indigentes. Sí. Sí. Entonces, hay tantas cosas que ella podía decir que son cosas de una gran significación. No buscó un caso. Un caso que, bueno, que está debatiendo el país cuál es la causa. Yo no estoy diciendo que no sea la causa que dijo ella. Puede ser esa causa. Pero puede no ser esa causa. No me atrevo, no me arriesgaría como fiscal a decirle al país, esto sucedió de tal forma. Porque quien lo puede decir es un tribunal. Una experticia admite otra experticia o otras experticias para determinar si la experticia es la correcta o no es correcta. Sobre todo cuando hay un video que da la impresión de que el hecho ocurrió de una forma distinta a como lo dice ella. Y un video que vino de un diario que está comprometido con la oposición. O sea, no es un video que hizo la Guardia Nacional o que hicieron las Fuerzas Armadas. No, no. La fuente es otro. Y esa fuente determina que los hechos pudieron haber ocurrido de otra manera. Yo no digo que ocurrieron de otra manera. Pudieron haber ocurrido de otra manera. Entonces, claro, todo este conjunto de cosas le hacen ver al país que la institución en la cual hay que creer, la institución que puede orientarnos, que puede incluso jugar un papel determinante entre la violencia y la paz, está sesgada. Y si está sesgada, yo pienso que lo honorable es que lo diga. Yo no estoy diciendo que lo esconda, sino que lo asuma. Así como yo asumí en el golpe de Estado mi responsabilidad y dije, esto es un golpe de Estado. Bueno, que ella diga, este es un gobierno traidor, es un gobierno lo que sea, que lo asuma, pues. Porque en la medida en que tú asumes las cosas con franqueza, con autoridad, ¿el país te cree o no te cree? En aquel momento el país me creyó y por eso se cayó el golpe. Ahora habría que ver si a ella le creyeron o no lo que dijo hoy. Estaba demasiado nerviosa, estaba demasiado angustiada. La estaban apuntando desde afuera, le hacían apuntes, como si estuvieras en un teatro y alguien que estuviera metido en una caja te estuviera diciendo, di tal cosa, se te olvidó esto, etc. Entonces, mira, a mí me duele mucho mi fiscalía. Yo sigo insistiendo que es mi institución la que me dio, de alguna manera, una forma de sentir que el derecho es otra cosa y que con el derecho se puede hacer justicia. Doctor, estamos llegando al final del programa. Me quedan unos minutos, 3 y 28 ya. Me gustaría un mensaje a quienes hoy pueden, con muy alto riesgo, tomar esta declaración de la fiscal como una especie de patente de corso para seguir generando violencia en el país. Yo creo que el país necesita paz para todos. Incluso si hay algún sector que piensa que puede tener opción para desplazar al chavismo, al PSUV, a como ellos lo llamen, a la revolución, como quieran llamarlo, del poder, yo creo que deben hacer lo que hizo Hugo Chávez. Hugo Chávez intentó dar un golpe de Estado, que era un golpe de Estado justificado. Se dio cuenta de que por esa vía no se iba a lograr absolutamente nada y constituyó una organización, el MBR, para optar a un proceso electoral. En aquella oportunidad él habló conmigo e incluso me dijo, enrólate en esto, yo quiero que gente como tú esté conmigo y me acompañe. Y yo le dije, por la vía de la violencia no lo acompaño a nada. Por la vía de un proceso electoral lo acompaño a todo. Y bueno, al final, no fui yo quien lo llevó al proceso electoral, ya él había tomado la decisión. Por la vía de un proceso electoral tú puedes lograr cosas. Yo le decía en aquel momento, si usted da un golpe de Estado, le van a dar un golpe de Estado a usted. Los golpes de Estado generan golpes de Estado. La violencia genera violencia. Por la violencia usted no va a conquistar nada. Y este es un país de paz. Insisto, nosotros tenemos una referencia. Simón Bolívar, un padre. Y por ese padre nos guiamos. Y nos guiamos todos, no los revolucionarios. Yo pienso que aquí puede haber anti-chavistas y todo, pero no puede haber anti-bolivarianos. Correcto. Los anti-bolivarianos están en Colombia. Ni anti-venezolanos. Ni anti-venezolanos. El país es de todo. El país está mucho más allá de los intereses políticos. Entiendan, el país no le pertenece ni a la MUD, ni al chavismo. El país le pertenece al país. Es el país. Busquen ese país. Entiéndanlo. Trabajen por él. De verdad, doctor, un placer poder conversar con usted el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Se quedan algunos temas. Esperamos la oportunidad de poder conversar en algunos días. Volver a conversar con usted. Constituyente, papel de la fiscalía, además temas importantes para que la población se mantenga lo más informada posible y evitar caer en la manipulación. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por la paciencia que han tenido. Creo que me excedí a veces en el tiempo de respuesta a las preguntas. No, de verdad. Muchas gracias. Un placer. Ya.